¡Ángela! 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 Así es como Ángela Aguilar estuvo saliendo al escenario al lado de su amado esposo Cristian Nodal. El día de ayer Ángela, amigos, estuvo sorprendiendo a todos al subir, al presentarse al momento de que Cristian Nodal la llamó porque el público también quería ver en ese momento a Ángela Aguilar. Ya los fanáticos habían dado cuenta que Ángela estaba en el concierto de Nodal. Lástima que para los que fueron el primer día del concierto en Puerto Rico no tuvieron la dicha de conocer a Ángela Aguilar. Pero en el segundo concierto Ángela Aguilar se hizo presente cantando como la flor y así fue como Cristian llamó a Ángela para que saliera en ese momento. Veamos este momento tan único de los esposos Nodal Aguilar. ¡Algela! 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 ¡Algela!